Mi amor, ¿por qué no me das unos 5 mil dólares para comprarme un auto viejito, pero que me lleve a todos lados? Disculpa, es que por esta oreja no escucho nada. Espérate, me voy a cambiar de posición. Mi amor, ¿por qué no me das unos 20 mil dólares para comprarme un auto nuevo? Espérate, háblame por la otra oreja, que me sale más barato. Papá, ¿qué es el 69? Hijo, para mí es muy complicado explicarte esto, pero cuando seas un adulto, lo vas a entender y vas a saber qué es. No, papá, te estoy preguntando si es par o impar. Joven, por favor, ¿me da un plato de comida? Señor, solo tenemos arroz con pollo. Ah, bueno, deme un plato de arroz con pollo. Aquí tienes, señor. Oiga, joven, ¿este arroz es carnívoro? ¿Por qué, señor? ¡Se comió el pollo! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Aquí bien, cumplí mis 52 años. Oh, ya tienes 52 años. Sí, me volví a casar. ¿Te volviste a casar? ¿Con quién? Con una muchacha de 25 años. Oh, ¿y qué tal te va? Bueno, yo creo que es religiosa porque habla del Nuevo Testamento. Oye, estás muy flaco, ¿qué te pasa? Es que me casé con una maestra. ¿Y eso qué tiene? Es que cada vez que estamos juntos me dice, lo hiciste mal, tienes que repetirlo. Un cubano se encuentra una lámpara, la frota y le sale un genio. Y le dice, te tengo dos deseos para cumplirte. Oye, Sere, si son tres deseos, yo lo vi en el libro, son tres deseos. No, ya yo me adelanté y te tengo ya la lancha parqueada en la playa. Pepito está en la India y lo pica una serpiente. Mamá, mamá, me picó una serpiente. Dice la mamá, cobra. No, totalmente gratis. Si una persona mete una calculadora a la nevera, ¿será que tendrá todo fríamente calculado? Hoy te presento la lista de youtubers que se creen famosos y no lo son. Número uno, yo. Soy un perrito divertido, soy un perrito divertido, que me divierto con mi pelotita. ¡Oh, mi pelotita! ¡Guau, guau!